Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo realizar un calendario por semana, donde podemos representar cualquier dato. Determinaremos el número de semana que va en el año, así como los días de la fecha seleccionada. Utilizaremos funciones de fecha, semana y formato de celda. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo video, donde vamos a hacer un pequeño calendario por semana. De manera dinámica, al cambio de la fecha, nosotros vamos a poder representar, en este caso, las ventas que tengo del lado izquierdo, que son ventas diarias durante los 365 días, y del cual nosotros, al momento de colocar cierta fecha, nosotros podemos, en este caso, ir viendo en qué semana va y su respectivo día de este calendario del mes que se está seleccionando, o subsecuente los meses a la derecha. Entonces, para esto vamos a empezar. Tengo aquí la pestaña de formato. Vamos a, primero, a diseñar exactamente nuestro calendario. Bueno, de la fecha que nosotros coloquemos aquí, por decir, voy a colocar aquí el primero de enero del 21. Vamos a ponerle, en este caso, un encabezado de qué mes se está representando este primer, ahora sí que el mes que estamos, en este caso, de la selección, qué mes es el que exactamente se está representando. Entonces, voy a hacer una función o una referencia más bien a la C4, para que me diga qué mes es el que está representando. Ahorita no tiene formato, me parece lo que es un número. Entonces, lo que voy a hacer es, con CTRL-I, para que se abra el formato de celdas, y aquí, en la parte de número, vamos a la personalizada, y yo quiero que me represente nada más el mes. En este caso, voy a colocarle 4 M's, y ya tenemos el mes. Ahora vamos a colocar lo que es la semana, en qué número de semana va del transcurso de este mes que estamos seleccionando, y nos vamos a seleccionar aquí en la parte que ya les puse aquí estos puntitos, aquí en esta parte vamos a colocar qué número es, y ya les puse del lado derecho lo que es la función, y vamos a utilizar una función, nomás que aquí voy a hacer una pequeña corrección, voy a colocar, en vez de que esté en la C4, la necesito en la F4. Ahí está, ¿no? Ok. Bueno, vamos a, en este caso, a insertar la función que se llama número de semana, voy a darle clic, y vamos a ver el primer argumento. El primer argumento me dice el número de la serie, quiere decir, necesito seleccionar la fecha en cuestión. En este caso, ya les puse aquí que debe ser sobre la F4, donde estamos haciendo el mes de selección, y el tipo de devuelto, esto nos va a indicar, nos dice dos argumentos, el 1 o el 2. En este caso, le tenemos que colocar el número 2. Le vamos a dar a aceptar, y me dice que esa sería la primera semana. Entonces, yo aquí, en esta parte de la I6, le voy a agregar una pequeña sumatoria de este valor, más 1. Con esto, yo voy a representar qué semana va. Vamos a validar, por decir, si yo reviso en el calendario, por decir, vamos a ver el 4 de julio, me dice que esta es la semana 27. Entonces, de esta manera, yo voy viendo hacia la derecha, en qué semana va. Y si quisiéramos validarlo, vamos a poner una fecha más cortita. Vamos a ver una fecha de enero. Vamos a colocar una fecha de enero. Me dice que este es el 12 de enero, que la semana 3. Si yo reviso el calendario, vamos a la parte de, me dice, la semana 3 del 12. Entonces, aquí está 1 de enero, que está sobre la primera semana, la segunda semana, y la tercera semana, donde está el 12. Entonces, efectivamente, esto es como me debe de funcionar. Ahora vamos a marcar la fecha de la semana, en el caso de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día exactamente de esa semana debe ser lunes? En este caso, aquí vamos a agregar una función. Vamos a poner el signo igual. Y en este caso, vamos a seleccionar la F4, que tenemos aquí, y le vamos a restar una función que se llama día, semana. El primer argumento que me pide es el número de serie. Este número de serie es, voy a escoger en este caso otra vez la F4, coma, y me pide una serie de argumentos. En este caso, voy a colocar el número 3, porque quiero que inicie a partir del lunes, que es el que viene aquí. Vamos a colocarlo. Y de esta manera, yo ya tengo representada el día lunes. Me está diciendo que el 11, ese es efectivamente el día lunes. Aquí tengo el calendario, vamos a validar. Y vamos a ver que sí, en efecto, aquí está la parte que el día 11 es lunes. Entonces, si yo cambio aquí el día 1, se regresa. Si se dan cuenta, se regresó hasta el, en este caso, el 28 de diciembre del 2020. Ahora, si yo coloco el 17, vamos a colocar 17 de enero, ese lunes, sería el 11. Aquí inicia el 11. Entonces, de esta manera, ya tengo de manera automática qué día va a ser. Ahora, para colocar cada uno de estos, voy a hacer, de este día, le voy a sumar más 7. De esta manera, vamos a colocar, aquí la función. Pero, de igual manera, vamos a, 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 nada más representar lo que es el día. Vamos a darle aquí, este, con control 1, personalizada. Y yo quiero que nada más aparezca el día. Ahora, para lo sucesivo, simplemente voy a agregarle un día más. Para saber cuándo es el martes, voy a repetir el formato. Y de esta manera, tengo todo el calendario. Y estos los voy a replicar de la misma manera. Y listo. Tenemos representado el calendario de enero por semana y por día. Ya para terminar, vamos a ver, dejé unos espacios en blanco. Y del cual aquí vamos a colocar, ya que tenemos un calendario, vamos a, en este caso, a retornar valores si es que los queremos representar dentro de nuestro calendario. En este caso, tengo aquí una, una, una parte de, de ventas de manera diaria. Y vamos a, en este caso, a, con la función buscar B, voy a, en este caso, a buscar la fecha que tengo a mi izquierda, coma. Vamos a ver la matriz. La vamos a seleccionar en este caso porque es todo el año lo que tenemos, F4, coma. En la segunda columna y le voy a colocar el color falso. De esta manera, vamos a colocarle un signo de pesos para que vean que esto es una cantidad, perdón, un importe. Voy a replicar la función. Vean, tengo representado en mi calendario las ventas de los diferentes días. Ahora, vamos a pasar a la parte de formato. ¿Por qué formato? Porque como tengo la imagen así, se ve un poquito más compacta y del cual podemos ver que nuestro calendario, aquí también lo tengo de este lado, necesitamos hacerlo un poquito más compacto para que se pueda representar de mejor manera y no confundirnos de que este dato qué es o a qué se refiere acá. Entonces, por eso dejé estos espacios para convertirlos en esta pequeña tabla que ya podemos representar de la misma manera. Y vamos a empezar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente entre los espacios y los espacios. Y lo vamos a hacer un poquito más. La semana la podemos representar, en este caso lo podemos alinear centrada la selección y de esta manera tenemos la semana centrada. Ahora, juntamos un poco lo que es los días y le podemos dar un tamaño a estos días, un poquito más pequeños, vamos a ponerle un ocho y negritas. De esta manera vamos a colocar el mismo formato. Listo. Así tenemos representada en qué día de la semana al momento de cambiar aquí. Vamos a colocar ahora una de febrero. Y vean. De abril. De junio. Y nuestros datos cambian. Y todavía para darle un poquito mayor impacto a nuestra información, podemos colocarle lo que es un formato condicional aquí a nuestros valores, para que veamos exactamente qué día de la semana tuvo mayor ventas de lo que estamos seleccionando. Vamos a la parte del formato condicional y aquí podemos ver una escala de colores. De ustedes va a depender exactamente cuál formato es el que ustedes consideren. Vamos a colocar este verde. Y listo. Y vean. De esta manera nosotros podemos ver dentro de nuestro calendario las ventas y podemos determinar visualmente en todo el periodo de la semana que estamos analizando. Espero que este video les haya ayudado para que vean de qué manera poder hacer un calendario dinámico donde podemos representar las ventas y con un formato condicional darle este efecto. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo video. Si tienen duda, coméntenme. Y estoy a sus órdenes para cualquier tema o sugerencia. Nos vemos en un siguiente video. De mi parte es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!